¡Suscríbete al canal! 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 a la vida. Es como la vida en real, en verdad. O sea, ganad pero también te mueres. Sí, hagamos lo que hagamos en la vida todos vamos a morir. Exacto. Menos yo. No. Soy inmortal. No, no eres inmortal. No me digas. Espero, en serio, espero que no seas inmortal. Porque veía todo el mundo morir. No, porque toda la gente que quiero morir. En realidad porque no quieres verme eternamente. No, porque no quiero que todo el mundo tenga que aguantarte. Te he visto mejores. Ya. Te toca. Te toca. Básicamente, ahora tú solo vas a manejar aquí. ¿Sabes? Tú vas a ser la encargada de movernos. Ahora tenemos que ir para adelante. Vale, muy bien. Aquí Vale. Y ahora tienes que ir a escape. Para salir. Tú no te escape. Ahí. Ya está. Y ahora para ahí. Vale, quieta. Y vamos a coger esto, esto, esto. Esto y esto. Vale. Otra vez. Y ahora la E. Necesitamos que le deis a la E. Una vez. ¿Qué? ¿Me haces que le deis a la E? ¡Pero una vez solo! ¿Así? Ah, coño. ¿Por qué le hagas dos veces? No tiene nada. ¿Por qué creí que se ha saltado a cola, eh? Escape. Ah. Espérame. Que estamos equipándonos, Andrea. Vale. Ahora le voy a poner... No. ¿Sabes que nos van a matar? No. Confía. Escape, corre. No para ti. Y va para allá. Salta. En la barra espaciadora. Sí, así. Así, perfecto. Espera. ¿Para allí? Vale, quieta. Vamos a poner bloques. Así. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Venga, venga. Equipo, equipo. Aquí. Esto por aquí. La caña de PvP. Y escape. Vale. ¿Te acuerdas dónde estaba el shift? Este. Tienes que pulsarlo y a la vez movernos para atrás. Vale. No sueltes el shift antes. Si sueltas el shift, morir... ¡No! Son malas personas. Ah, nos hemos desenfocado. Vamos a por ello. Venga, venga. Eh, ahí. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y ya, se escape. Para adelante. Venga, venga, va, va, va. ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, sí, venga! Vale, escape. Ahora ponemos esto ahí. ¡Oh, espera! Escape. Vale. Ahí la X. Bueno, da igual. No, escape. ¡Pierda! Tiki, 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 tiki. Ahora esto aquí. Esto así. Tenemos una buena espada. Espera, espera. Vale, escape. Y E. E, E, E. ¿Qué? E. A la E. ¡Ah, coño! ¡Joder! Habla como comes, niño rata. Vale. ¡Oye, chaval! Qué fuerte me parece. Si siempre te llamo niño rata. No. Eso es mentira. Eso es verdad. No mientas. No miento. No me llamas nunca. Sí, sí te llamo niño rata. ¿Qué no? Más de una vez. Quieta. Ahora solo salta. Salta. ¡Uh! Ya, ya, ya. Ya, que te vienes arriba. Para adelante. Corre. Tenemos que ir ahí. Ya para adelante. Corre. Tú sin shiftear. Corre. Salta. Santa, santa, santa. Y espera. Corre, corre. Pequeña langosta. No, no, no. Salta, 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 salta. Y no rindas. Vente, 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 vente. ¡Ca! Hijo de eso. Vale. Vamos a hacer otro plan. Prepárate para ir para adelante. ¡Tío! ¡Al uno! ¡No! Y no puedes pulsarlo veable. Dos veces. ¡Tata! Y lo mantienes. Así. Vamos corriendo. ¡Oh, Dios! Vamos a morir. ¡No! Por ese señor. ¡Oh, no! Vamos a morir. ¡Tip! Vale, vale. Tenemos un amigo. Sí, sí. Sácanos del agua y morimos. Perfecto. ¡Hola, princesa! Vamos a acercarnos un poco al baile. o si o para cogerlo preparate que lo vamos a reventar por traidores ahora tengo que manejar no tenemos que primero ganar una partida no vamos a ahora tú matas lo que te gusta pero sólo me gustaba tener la vida real o vale este este es fácil sólo tenemos que hacer un puente y ya podemos ganar vale pondré yo los bloques ya que vamos a usar la roleta no 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 puede ser no puede ser nos matan siempre tío como somos tan manco eres tú yo he ganado muchas partidas a lo largo de tu vida a lo largo de tu vida y antes he ganado una una solo jugada una vale vale otro intento abre ahí pero si aquí ya hemos abierto ya entonces para que no se trabe tanto porque me has dicho que ahora clica aquí clica aquí clica aquí bien no sé pero vamos a morir miren ahí coges fíjate pues puta vida morimos siempre es que somos unos mancos no llores antes no 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 No, vamos a ganar la partida, te lo prometo. Voy a demandar a Minecraft. Vale. Ah, polis. Era con el izquierdo. Sí. Venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí que te mato. Ven aquí, ven aquí que hay rena. Vamos. Tío, no puede ser, es que no puede ser, es que no puede ser. Es que, en serio, tío, la vida nos odia. No pasa nada, no pasa nada. Vale, mira, mira allá para adelante. Mira, ahora nunca. Ahora nunca. Sí. Sí. Corre, cuidado. Por ahí, por ahí bloque. Ese tío está... Vale, hazle, 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 pégale. Sí. Venga, 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 volvamos. Vale, mira para atrás. Vale, vamos para allá. Cuidado. Bloques. Vamos, vamos para dentro. Cuidado. Y pon bloques. Que vamos a ganar. No, 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 no. Hemos matado tres personas. Dos. No, es lo que llevamos del juego. Hemos matado tres personas, por favor. Es un puto avance. Qué mancos de mierda. Qué va. Tú no matas dos personas. Yo me mato más de dos personas. No. 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 Tu primera matas dos más de dos. ¿Mi primera vez? En tu primera vez. No maté a nadie. Nada, vale. ¿Quieres probar tú una sola sola? No. Una sola. Es que voy a manquear mucho. Da igual. Ahora estás jugando sola, eh. Totalmente sola. Mierda. Me he rayado. Qué troll. Te otro trolleaste. Coges cosas que no vas a usar. Luego ya no vas a saber salir de ahí. ¿Te quieres callar? Yo siempre sé salir de los sitios. Y cojo huevos. Mangel compra leche, yo compro huevos. A ver. Eh. Vale. Equipate. Shifteas, va directo. Y los pantalones aquí. Como recomendación, la espada la coges y la pones en el uno. Creo que hay alguien en tu isla. Y los bloques, ponlos en el dos. No. 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 Pégale, 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 pégale. Vale, tire. Hemos tirado la espada. Uno de los dos ha tirado la espada. Yo creo que he sido yo. Has sido tú. Eres un troll. ¡Mirale! ¡Mirale qué hacks lleva ese! Fíjate. Fíjate en ese pavo. Atento, ¿eh? Atento como... Míralo. Míralo. Míralo, chaval. Pó, 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 pó. ¡Mirale! ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Qué fino! ¡Mamá, vi! Má, pú, pó. espero que os haya gustado ya sabéis que si queréis más vídeos con andrea que les haya jugado otros minijuegos de minecraft o que jugamos otros juegos pero podéis dejar en la... ¿porque vas ahí? porque me apetece ir al... al... bueno me lo podéis dejar en los comentarios vamos a poner una meta de 200 Witherlikes hola yo quiero estar con este hombre con Spiderman ¿me dejas por Spiderman? si me voy y bueno chicos un besito un abrazo like favorito de todo este tema y... un saludo chavales aaaaaaadiós suscríbete suscríbete